A menudo, las personas desfavorecidas y marginadas, y especialmente en el caso de las mujeres, quedan excluidas de los procesos de toma de decisión, entre otras cosas, por no disponer de suficiente información. El acceso a la información de estos grupos por población ayuda a reducir las desigualdades de poder que existen habitualmente frente a las autoridades o los proveedores de servicios. Entre otras cosas, todas las personas deben saber a quién solicitar o dónde consultar la información que necesitan en relación a su acceso al agua. Esta información debe ofrecerse de forma proactiva y a través de distintos canales a un coste que no suponga un obstáculo. Ser clara en cuanto a las consecuencias que implica y ser entendible para toda la población, en su idioma y sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Esta información incluye, por ejemplo, cómo los distintos sistemas de abastecimiento y tecnologías alternativas afectarán al nivel de acceso o servicio que van a disfrutar, qué repercusión tendrán en sus costes, tanto costes puntuales como recurrentes, su sostenibilidad a largo plazo o el impacto que tendrán estas soluciones en el medio ambiente. En este mismo sentido, la población tiene derecho a conocer la calidad del agua que consume. Con esta información, podrá tomar las medidas a su alcance de forma provisional mientras se buscan soluciones sostenibles como el tratamiento de agua a nivel domiciliar, la adquisición de agua embotellada o presentar una reclamación exigir compensaciones si es el caso. Por otra parte, cuando se dispone de información clara sobre las tarifas y otros cargos que se aplican a los distintos tramos de consumo de agua y sobre los planes de ayudas existentes, las familias deberán tomar decisiones sobre la cantidad de agua que consumen.